Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. El Papa ha solicitado continuamente a los cristianos que se ensucien las manos en los temas de hoy. El Papa en un continuo ciclo de catequesis sobre el celo apostólico ha señalado la importancia que tiene en nuestra sociedad actual que los cristianos, los creyentes, se involucren en temas contemporáneos y que den su opinión desde su fe. Una opinión que ilumine el pensamiento de nuestra sociedad actual, ya que muchos hablan y hablan mal en ocasiones. Muchos critican y dicen que todo va mal. Basta que veamos los diferentes videos que están en algunas redes sociales que incluso son realizados, editados por católicos, entre comillas, pero que critican al Papa, critican a los obispos, critican a la iglesia y ven un panorama absolutamente negro, pero no se comprometen a cambios significativos. Solo están comprometidos con una crítica negativa y destructiva. Por lo que es importante que se asuma una postura crítica de comprensión, de estudio, de observación, de análisis, de reflexión respecto a las grandes cuestiones sociales, económicas y políticas de hoy. El cristiano está llamado a ensuciarse las manos, por lo tanto, a orar en primer lugar, luego a promover el bien, a construir la paz y la justicia en la verdad, sin perder el tiempo en la crítica destructiva, en el chismorreo, porque el chismorreo es una plaga junto con la difamación. El Papa continúa exhortando en sus catequesis, en la audiencia general, sobre la importancia que tiene que el Evangelio sea dado a conocer, evidentemente, con palabra y con actos, en los diferentes ambientes sociales, en la educación, en la familia, en la política, etc. Y, por lo tanto, es un compromiso bautismal también de la confirmación, sacramento que completa los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, primera comunión, en confirmación y que nos envía a ser testigos en una sociedad que vive a veces en la oscuridad o en penumbras, en un ambiente donde la política queda reducida al partidismo, a posturas enajenantes y degradantes de la dignidad humana. Por lo tanto, la postura de evangelizador, del compromiso en temas candentes, en temas sociales, de política, de educación, siempre debe de ser en torno a favorecer a los más débiles y pobres de nuestra sociedad. Así, el Papa propuso el testimonio del viato José Gregorio Hernández Cisneros. La figura ejemplar sobre la que el Papa Francisco construye su catequesis, construyó una de sus catequesis, fue precisamente la de este viato, el llamado médico de los pobres, venezolano, a quien el pontífice ha señalado en varias ocasiones como modelo de virtudes cívicas y religiosas, y a quien hace dos años declaró copatrono del ciclo de estudios en ciencias de la paz de la Pontificia Universidad Lateranense en Roma, Italia. El Papa ofrece a los fieles un retrato completo de este hombre, al que ya en vida llamaba santo del pueblo, apóstol de la caridad, misionero de la esperanza. Son bonitos nombres. Pero es importante también considerar a las madres que transmiten la fe, las madres de familia, en el trabajo diario, en el trabajo de la cotidianidad, en el hogar. Muchas mujeres que desde luego salen a trabajar, realizan un trabajo profesional, luego regresan a casa para continuar ahora con el trabajo de educación y de aseo de la familia, trabajo de educación de los hijos y aseo de la casa. Pero tornando a la idea que el Papa utiliza como ejemplo de José Gregorio, que expresaba su actitud de solidaridad con los enfermos pobres, trabajo que continuó hasta su muerte cuando fue atropellado por un automóvil mientras iba por la carretera para llevar medicinas, todo fue fruto de la fe. La fe que el propio Beato dijo haber aprendido desde la cuna gracias a su madre. El Papa recuerda este detalle y por eso el ejemplo de vida del Beato Gregorio, José Gregorio, y de las madres de familia, se encuentra, se recupera precisamente en este aspecto de acompañar, de educar, de ser próximo. Son las madres las que transmiten la fe, la fe se transmite en dialecto, es decir, con el lenguaje de las madres, ese dialecto que las madres saben hablar con sus hijos y que ellas se preocupan de transmitir la fe en ese dialecto materno, un dialecto que muchas veces no requiere palabras, sino que se comunica con ejemplos, con actitudes, con miradas, con sonrisas, con la ternura de un abrazo, de una caricia que alimenta la autoestima, que alimenta el amor que requiere un ser humano, que es el hijo, la hija. Por ello es importante considerar la riqueza del Evangelio y no del dinero. El Evangelio ve al corazón, el dinero ve a los bolsillos y a la apariencia externa. La fe fue para José Gregorio la estrella polar que orientó su existencia. Persona buena y solar, de carácter alegre, dotado de una marcada inteligencia, profesor universitario y científico, fue ante todo un médico cercano a los más débiles, hasta el punto de ser conocido en su patria como el médico de los pobres. A la riqueza del dinero prefirió la del Evangelio, gastando su vida para ayudar a los necesitados. En los pobres, los enfermos, los migrantes, los que sufren, José Gregorio vio a Jesús y el éxito que nunca buscó en el mundo lo recibió y lo sigue recibiendo de la gente. Por eso es importante seguir los designios de Dios. Este hombre humilde, amable, servicial, al médico venezolano le movía un fuego interior y un deseo de vivir al servicio de Dios y del prójimo. Varias veces intentó hacerse religioso y sacerdote, pero diversos problemas de salud se lo impidieron. La fragilidad física no le llevó, sin embargo, a encerrarse en sí mismo, sino a convertirse en un médico, aún más sensible a las necesidades de los demás. El celo apostólico es precisamente esto, no seguir las propias aspiraciones, sino estar disponible a los designios de Dios. ¿Qué quiere, Señor, de mí? Para Cisneros, estos designios eran el cuidado de los enfermos, de los pobres, el alivio de los que sufren, la esperanza de los necesitados, el testimonio de la fe, no con palabras, sino con el ejemplo. Llegó así, en este camino de interioridad, a aceptar la medicina como un sacerdocio, el sacerdocio del dolor humano. Y por ello podemos hablar del poder de la gracia y de la oración. La certeza básica del bienaventurado era la gracia de Dios. Primero, se sintió necesitado de la gracia. Escribió, si hay buenos y malos en el mundo, los malos están ahí porque ellos mismos se han hecho malos, pero los buenos son tales con la ayuda de Dios. En cambio, su fuerza era la oración, la intimidad con Dios. A partir de este contacto con Jesús, se sintió llamado a ofrecer su vida por la paz. Minada en aquel momento por el estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando un amigo le visitó el 29 de junio de 1919, le encontró muy contento. José Gregorio se había enterado de que se había firmado el tratado para poner fin a la guerra. Su oferta ha sido aceptada y es como si presintiera que su tarea en la tierra ha terminado. Por eso, tenemos el contexto de la muerte por la calle. Aquella mañana, como de costumbre, había estado en misa y ahora baja a la calle para llevar medicinas a un enfermo, pero mientras cruzaba la calle fue atropellado por un vehículo. Cuando, llevado al hospital, murió pronunciando el nombre de la Virgen. Su viaje terrenal termina así, en una carretera, mientras realizaba una obra de misericordia y en un hospital donde había hecho de su trabajo de médico una obra maestra. Por eso, y retomando el tema del inicio, ensuciarse las manos, no mantenerlas limpias en las bolsas, es decir, sin hacer nada, sin involucrarse en el trabajo de los demás, permaneciendo insensible e indiferente a las necesidades del otro. El testimonio de este hombre interpela a todos los creyentes, a ti, a mí, a todos, preguntémonos, ¿exhorta el obispo de Roma, el Papa, qué hago yo en el mundo ante Dios presente en los pobres que están a mi lado? ¿Y qué hago yo con el ejemplo de José Gregorio? Él también nos estimula el compromiso ante las grandes cuestiones sociales, económicas y políticas de hoy. Todo cristiano, por tanto, está llamado a ensuciarse las manos, a mantenerlas fuera de los bolsillos del pantalón, para tomar al otro que cae, para acomodar piedras, para quitarlas del camino, para hacer los lugares dignos para otros seres humanos. Por eso es importante el celo apostólico que infunde el Espíritu Santo, porque este es anuncio del Evangelio, es bienaventuranza cristiana y bienaventurados los pacíficos. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Innotitia veritatis proficere, pax et bonum.